¿Qué estuve haciendo? Tantas cosas Qué primera pregunta que me hacés No sabía que el documental iba a ir por este lado Siempre relacionado con la tele Me fui pero siempre estuve ligado Estar en algo creativo es lo que a mí me mueve Siempre pegado, pegado a un estudio de televisión Como que no me podía ir, no me dejaban ir en realidad Si no lo viste nunca Ahora dale el beneficio de la duda Estreno lunes 16.30 horas por Canal Antigua